Lo único que quiero Es cuando veas mi vida y encuentres algo verdadero Un corazón sincero Lo único que quiero Es que si necesitas de alguien que cumpla tus sueños Quiero ser el primero Dios mío, yo quiero corresponder Al amor que tú me das Quiero amarte de verdad En mi diario caminar Y cuando tú regreses Me encuentres haciendo tu voluntad No dejes que mi vida se desperdicen cosas Que la pena no valdrá Afanes ya no más Sino que cada día Aplique tu palabra en mi forma de pensar Mi diario caminar Dios mío, yo quiero corresponder Al amor que tú me das Al amor que tú me das Quiero amarte de verdad En mi diario caminar Y cuando tú regreses Me encuentres Me encuentres haciendo tu voluntad La entrega La entrega y la pasión en ti Yo quiero en mi vida Y yo quiero en mi vida Y cada día esforzarme Me encuentres haciendo tu voluntad La entrega y la pasión en ti La entrega y la pasión en ti Lo único que quiero Es cuando veas mi vida Y encuentres algo verdadero Un corazón sincero Lo único que quiero Es que si necesitas de alguien Que cumpla tus sueños Quiero ser el primero Dios mío, yo quiero corresponder Al amor que tú me das Quiero amarte de verdad En mi diario caminar Y cuando tú regreses Me encuentres haciendo tu voluntad No dejes que mi vida Se desperdicien cosas Que la pena no valdrá Afane ya no más Sino que cada día Sino que cada día Aplique tu palabra En mi forma de pensar Mi diario caminar Mi diario caminar Dios mío, yo quiero corresponder Al amor que tú me das Al amor que tú me das Al amor que tú me das Yo soy de ti